¿Lo vas a robar? Sí Ya tengo mi jorme Jorme de Siri Tamale Hola quichorrillos, sean bienvenidos una vez más a este su canal Este es un vlog diferente aparte de la entrevista Entonces ahorita mi amigo Israel Vélez Nos va a dar un pequeño tour por Siri Tamale Y nos va a explicar un poquito acerca de la transformación del logo Y qué es lo que él tiene con la visión del logo para el futuro Tenemos el logo, ya es una versión un poquito más pulida Pero poquito a poquito lo hemos ido mejorando Estamos establecidos en el año 2014 Los colores son verde y amarillo Porque el producto principal de nosotros es el maíz Son muchos los pensamientos que analizar para llegar a un logo Que te sientas orgulloso de tener Y yo estoy muy feliz, estoy muy feliz con esto Porque esto empezó como una idea ¿Me gustó la historia de estar aquí de Hot Siri Tamale? Sí, miren Perdón, de Siri Tamale Oye, ¿por qué sigo diciendo Hot Siri Tamale? ¿De dónde tengo el Hot? Tú lo repites porque al frente dice Hot Siri Tamale Tenemos que cambiar el logo al frente Aún no lo hemos cambiado Ya muy pronto lo vamos a hacer Esperen esos cambios del logo Que nada más diga Siri Tamale Que no diga Hot Porque no sé Se me está pegando mucho Pero lo tengo que quitar Siri Tamale Entonces explícanos un poquito ¿Qué tipo de productos venden aquí? Tenemos aguas frescas, empanadas Estamos localizados en una área industrial En esta área no hay turistas En esta área son trabajadores de fábricas, mecánicos No hay muchos mexicanos aquí Son muchos dominicanos, centroamericanos Y ellos pues la mayoría tienen 30 minutos para su lunch Entonces desarrollamos aquí el Steam Table Aquí tenemos comida corrida, comida lista Aquí por ejemplo tenemos arroz, frijoles Tenemos tamales de rajas con queso Los verdes con pollo Siempre estamos desarrollando nuevas recetas Tenemos tamales de habanero, picantes Hemos creado unos tamales de Oreo Pues el lugar lo decoramos Tenemos unas fotos de un artista local aquí del Bronx Algunas cosas de México que me han traído Aquí tengo esta foto de acá que me gusta bastante Significa mucho Yo empecé haciendo deliveries cuando tenía 15 años Y fíjate que eso es algo bien común que se ve aquí en el Bronx Me ha tocado a mí ver bastante gente Que así como va el señor, no sé si se alcanza a ver Así como va el señor aquí con su... Tiene como unos guantecitos Pero aquí es que el frío en verdad es demasiado extremo Y pasar bastantes horas Sí es como que muy pesado para las manos, ¿cierto? Sí, aquí también Y más cuando vas agarrando al mandulio Aquí tenemos una foto de la abuela Pues cuando tratamos de decorar nuestro espacio aquí Ponemos cosas que tienen significado Pues así cuando la gente viene Pues le podemos contar la historia Y no solamente es algo para decorar Sino que significa mucho para nosotros Algunas de las historias que han compartido de nosotros Por ejemplo, aquí está una foto con mi mamá En el 2014 cuando empezamos el negocio Es un local pequeño Pero la verdad de aquí salen unas magnificencias Que no se pueden imaginar Si no han visto el video donde estoy probando La mayoría de los productos que fue la quesadilla Y donde pruebo los tamales Vayan a verlos, les dejo el link en la parte de abajo La verdad pues ahorita hasta se antoja, ¿no? Ahorita vamos a ver qué comemos por acá Israel nos va a hacer el favor de enseñarnos Cómo se prepara el plato que les estaba mencionando En el video anterior Entonces, él es el experto Y nos va a guiar paso por paso Mira, aquí tenemos dos tamales Y se los abrimos para que Para que el cliente tenga Un poquito menos de trabajo que hacer Ya le preguntamos a la gente Oye, ¿en qué te gustaría que le pongamos a tu tamales? Y por ejemplo, mucha gente dice Oh, ponle un poquito de crema Y ya le ponemos un poquito de crema Un poquito de queso aquí arriba Un poquito de lechuga Y un poquito de pico de gallo ¿Ustedes de pura casualidad aquí no hacen la torta de tamales? Sí, 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 estamos sorpresas mal Sí, mira, aquí tenemos las teleras Y también hacemos todo este tipo de cosas Guajolotas ¿Cómo le llaman ustedes a la torta de tamales? ¿Así nada más torta de tamales o...? Guajolotas La famosísima guajolotas Guajolotas y ya si quieren un chapurrado Le llamamos un guajolocombo Guajolocombo, vámonos Pues como que yo se me está tocando un guajolocombo, ¿no? Ahí está Miren nada más Qué delicia A ver si se alcanza a ver el humito Cómo está saliendo Híjole Sí, déjame traigo un chapurro Quechorrillos, déjenme saber qué opinan Ustedes ya habían probado a la famosísima guajolota Que básicamente es un tamal dentro de un pan O lo han probado así los tamales ya un poquito más preparados Que son con crema, con queso Dejen saber en los comentarios si ustedes lo han probado O como dice acá mi buen amigo Israel ¿Cómo es el guajolocombo? Un guajolocombo, me enseñaron esa palabra Pero bien, funciona Un chapurradito Una torta de tamales Y listo para trabajar con el amigo mes para ti Vamos a probar el atole ¿Es del guajolocombo? ¿Es del guajolocombo? ¿Atole de qué es? De champurrado Champurrado Vámonos Ahí se comprueba de que sí prueba las cosas que vende ¿Ok? No solamente es como decir sino también se demuestra Proba el champurrado ¿Es del guajolocombo? ¿Es del guajolocombo? Entonces una de las cosas más importantes de los tamales Es la masa, la masa tiene que tener buena consistencia Que no esté, como le decimos en México, más sudos Que la masa tenga sabor también, ¿no? Sí, sí que tenga Esta es la famosísima guajolota Ahí está Vamos Ahí está Deliciosa Hagan de cuenta que conforme la muerdes El saborcito te golpea la lengua y haces como un sabor muy rico Como entre saladito El tamal la masa es muy ligera Y ese es el pollito ¿Este pollo de qué es? ¿Es como tinga? Cerdo Perdón Córtale mi chavo Volvemos a tomar El cerdo está muy sabroso Fíjate, me supo pollo y el cerdo No, ya no hay nada Yo no estoy acá, no estoy acá, no estoy acá No hay nada Esto es la pierna de cerdo, rostizada Y una salsa de guajillos Chiles costeños Ajo Cebolla No, pues no es nada del otro mundo Pero con un poquito de amor sí sabe bueno No, sabe delicioso Si tienen la oportunidad de venir Vengan Prueben esta guajolota de carne de cerdo ¿Cómo la llamas? ¿Carne de cerdo o pierna? Tamal de salsa román con pierna de cerdo Ok, lo pidan uno de esos La verdad son muy deliciosos y con la torta Yo sé que mucha gente critica a los mexicanos Porque dicen que cómo vamos a poner un tamal O harina dentro de más harina ¿No? Que es la torta Pero es que si no la han probado No creo que puedan como juzgar Lo delicioso que es una guajolota Entonces, con permisito Muchísimas gracias Israel Vélez Por este pequeño tour Que nos diste de aquí Cerito Male Muchos éxitos Espero que una vez que pase la pandemia Podamos ir a ver tu locación Porque ¿Planeas abrir otra vez en Mancata? Sí, sí Tenemos planes de seguir abriendo Más locaciones No sé si regresemos a las 52 Yo creo que todavía no es una buena idea regresar ahí Pues Manhattan es donde queremos estar Sí, vamos a regresar Pero no sé cuándo todavía Ahí estará Pues espero próximamente las noticias Espero que nos dé la exclusiva cuando me diga ¿Sabes qué? Mira, si vamos a abrir Ya vámonos a Manhattan Para ir a ver esa locación Y si no, pues donde sea que abra Pues ojalá ahí nos hagas la invitación Claro que sí Así para ir a darte un poquito de promoción Claro que sí Vamos a continuar en comunicación Y yo te digo Cualquier novedad aquí en Cerito Male Te la dejo saber Ok, listo Bueno, muchísimas gracias Quechorrios Aquí voy a parar este video Muchísimas gracias por seguirnos Por estar aquí Si no han seguido a Israel Vélez Por favor vayan a sus redes sociales Se las estaré dejando aquí en la parte de abajo también O les estaré dejando su Instagram y Facebook Aquí en esta parte de acá Entonces, yo soy Quechorrios Y nos vemos en un próximo video Bye